Si hay algo de lo que no quiero hablar, es simplemente de ti. Si existe alguien que está de más en mi vida, eres simplemente tú. Tú me has hecho daño, tú me has humillado, jugaste conmigo, casi me arruinaste. Si hay alguien en quien no voy a pensar, es simplemente tú. Si existe algo que me produce angustia, eres simplemente tú. Si existe algo que me produce angustia, eres simplemente tú. Tú me has hecho daño, tú me has humillado. Tú me has humillado, jugaste conmigo, casi me arruinaste. Si hay alguien en quien no voy a pensar, es simplemente tú. Tú me has hecho daño, tú me has humillado. Tú me has humillado, jugaste conmigo, casi me arruinaste. Si hay alguien... ...